han dado, LILACS, Padmed, por ejemplo, Google Academy, clases de la institución, de la institución que pertenecen, Up Today, IASCO Crane, y otras sociedades científicas, o en este caso otras sociedades pediátricas como la Sociedad Española, fue muy mencionada también la búsqueda de esta sociedad. También encontramos y vimos algunas confusiones con respecto a los que son buscadores científicos, o la forma de buscar la bibliografía, que eso poco a poco lo vamos a ir hablando, no hoy sino que con el correr de las clases, así que creo que este taller también va a venir bien, este curso va a venir bien, para poder aclarar todas estas dudas de búsqueda de información. Me encontré con algunas respuestas, como por ejemplo, buscar el lugar desde donde exista el aval científico, habrá que ver qué entendemos por aval científico, qué es lo que entendió la persona que respondió eso, y qué es lo que entiendo yo, o qué es lo que entienden los demás de sus compañeros. Todo lo que voy a mencionar ahora no es una crítica, todo lo contrario, son términos que utilizamos muy a menudo. Por eso lo importante acá, con esta clase, con las clases que van a venir, es poder igualar definiciones, que todos cuando hablemos de una definición, terminemos hablando lo mismo, y que podamos entender lo mismo. Artículos científicos, muy pocos mencionaron que la bibliografía lo van a buscar de artículos científicos. Yo creo que se entendía, se entendía que lo que la sociedad de pediatría, la sociedad argentina, la SAP, iba a publicar eran artículos científicos. Yo creo que se entendió eso, pero también algunos lo aclaraban. Otros harían interconsultas con otros especialistas, o sea que le dejaban la bola al especialista para que vaya a buscar la información. Así que los que hacen las especialidades, ellos van a tener que responder dónde van a ir a buscar esa información. Ustedes no, pero me gustó esa respuesta. Sobre todo porque confían en los colegas que hay en la institución, y eso también me gustó. Términos mesh, algunos utilizaban el término mesh para poder buscar correctamente en el buscador partner, y otros ponían como buscador al mesh. Algunos también respondieron no manejar el inglés, o que no se llevan muy bien con el inglés, lo cual dificulta esta tarea. Y esto es verdad, con el correr de los tiempos de las clases se van a dar cuenta que hay mucha información en inglés, pero también hay mucha información en español, lo cual hay menos cantidad. Pero la idea es que ustedes puedan detectar dónde está esa información en español, y sobre todo si lo que detectan tiene un método científico, está correctamente avalado, ¿sí? O podemos confiar en esa información, ¿sí? Que fue un comentario que también me pareció muy atinado. Y después, algunos, muy poquitos, acerca de guías ministeriales, o guías de las guías que publican en el ministerio. A partir de este trabajo, de esta tarea, van a salir algunas clases, van a salir varias clases, porque hay muchas cosas para ajustar, y para que ustedes vayan, o puedan aprender. Yo creo que algunos ya conocen muchas de estas actividades que nosotros vamos a dar con el correr de la semana, algunos lo han practicado, algunos quizás lo hacen, otros lo han hecho en la facultad. Pero bueno, la idea, para los que ya saben de esto, es reforzar un poco más. Entonces, la clase hoy parte desde una pregunta que nos hacemos, ¿sí? Y que es, básicamente, ¿qué es lo que hace que un artículo, que nos llegas a nuestras manos, que nosotros buscamos de alguna manera, podamos confiar en ese artículo? Podemos confiar en lo que dice la sociedad pediatría. Podemos confiar en los resultados, o en sus conclusiones finales, porque básicamente eso es lo que nosotros buscamos, nosotros queremos saber el resultado de esa investigación, porque nosotros, o ustedes, en estos momentos, están en una determinada posición, que son médicos de consultorios, de guardia, o de sala. La saco a los que van a hacer investigación, donde sus preguntas pueden ser diferentes a la hora de la investigación, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que a ustedes les da la tranquilidad para confiar en lo que se está publicando, lo que les dio el artículo, esa sociedad, en este caso, como ustedes han mencionado en la de pediatría? Entonces, digamos que saber leer e interpretar, entender un trabajo científico, es importante en cuanto podamos leer para valorar los resultados, ¿de qué forma? De una forma crítica. Lo que ustedes van a hacer es leerlo con un cierto ojo crítico. Porque, además, también, de algún modo, aprendiendo a leer, a interpretar, a entender estos trabajos, nos van a acercar a poder, poco a poco, saber realizar estos trabajos, o por lo menos intentarlo. Después quedará mucho recorrido en el camino para poder llegar a hacer investigación, pero en la primera clase, Mauri nos había dicho que él está pasando por un montón de etapas, por todos los diferentes trabajos, porque es así, es un camino que uno va recorriendo. A la vez, también nos permite desarrollar nuestras áreas asistenciales, en la práctica diaria, donde se puede combinar la información y los diferentes resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, ustedes tienen una información, pueden criticar, pueden... Esta crítica no es una crítica del daño, sino es decir, es una crítica de decir, lo que me está mostrando este colega o este investigador, ¿tiene alguna relación con lo que me está pasando a mí, en mi población, en este momento? Porque puede ser un trabajo realmente con resultados confiables, pero hace 20 años atrás, hace 10 años atrás. O puede ser lo que mencionó Mauricio muy atinadamente en el primer encuentro, que lo que se está informando no sucede en nuestro país. Y esto lo traigo a nota de color por esto de buscar información en las sociedades pediátricas españolas. ¿Que está mal? No, no está mal. ¿Por qué no está mal? Y porque no tenemos nada nosotros acá, en algunas patologías. Entonces, y abro un paréntesis. En los últimos años, en los últimos años, se ha intensificado este intento por promover la crítica a ciertos trabajos de investigadores, de científicos, de colegas médicos. Por un lado, porque es un ejercicio que sirve tanto para el que escribe como para la revista que publica. Por un lado, porque lo citan, cualquier crítica, y la revista también es citada. Y por otro lado, porque se orienta hacia la mejoría de los trabajos, hacia el acercamiento a la verdad. Uno se va acercando a medida que va criticando un trabajo. Y esto me pareció interesante, porque ustedes van a, hoy por hoy todas las revistas ya se están digitalizando, pero en las revistas digitales hay una parte que es nota al editor, o carta al editor, donde un colega critica un trabajo presentado semanas o meses atrás. Entonces, para los que dejan de lado, o corren, o no les importa la carta del editor, tengan en cuenta que es un punto muy importante, porque la carta del editor son ustedes, desde una sala, desde un consultorio, que están observando, criticando, dando a conocer una situación que no condice con lo que ese escritor o ese investigador publicó. Entonces, esta área de lo que es lo crítico del conocimiento, me parece que a las revistas se les está dando mucha importancia también, y ustedes se van a encontrar con eso. Así que cada vez que ustedes encuentren y les lleguen en la mano una revista, fíjense que tienen mucho espacio dedicado. Entonces, por acá, por este lado también surge la otra pregunta. ¿Por qué aseguramos que lo que está en Padme, está en Cielo, está en LILAX, es la verdad con letras mayúsculas, o se acerca a la verdad comparándolo con otros buscadores con menos llegadas? Además, los que conocerán al pensador contemporáneo Lionel Scouts, sabrán que está la verdad y la verdad. Las respuestas que ustedes dieron, o marcaron, o que fuimos leyendo, marca que ustedes tienen una confianza, una confianza científica a determinados sitios, determinada forma de publicar, de escribir, en el idioma en que lo hacen, y confían porque ustedes creen que eso que se publica en una determinada sociedad, en un determinado lugar, fue criticado o analizado por colegas, por científicos, por diferentes comités, comités de bioética, para criticar si lo que se hizo en ese trabajo estaba correctamente o no. Entonces, ustedes confían que ellos hicieron ese filtro. Por eso es muy importante determinar cuál es el lugar más acertado o de mayor confianza a la hora de buscar. Si la Sociedad Argentina de Pediatría o el bus bidecolar. A ver, yo de algún modo les quiero aclarar que, déjenme tomarme este atrevimiento, que a pesar de sus respuestas, ustedes no creen o no confían en sitios determinados. Ustedes lo que confían es en el método científico. Ustedes deberían confiar en el método científico. En los sitios que publica, claro, sí, obviamente que uno debe confiar. Sí, ahora vamos a ver por qué, pero lo que ustedes confían es en el método, en la forma en que los trabajos en los que se realizaron, o los que ustedes van a leer, se hicieron siguiendo una metodología correcta, una forma correcta de hacerse. Donde se presenta una pregunta, donde hay una hipótesis, y donde los métodos para llegar a la respuesta, cumplen ciertos requisitos. No me quiero meter muy profundamente en esto, porque esto se va a ir viendo con el correr de las clases. No es lo que me compete, sino que va a venir más adelante. Sí, pero para que ustedes tengan una idea, y queriendo acercar un poquito, no es el lugar, sino que es la forma en que lo han hecho al trabajo. Y una importante ventaja que tiene el método científico, es que es una receta, hablando un poquito burdo, pero es una especie de receta de cocina, donde quienes hicieron la metodología, tienen que tener la posibilidad de ser reproducible, en cualquier lugar del mundo, y los resultados tienen que estar acertados, o tienen que ser similares. A ver, digamos que cualquier hecho, cualquier situación descripta, puede ser reproducida. Sabemos que no es tan fácil de llevar a cabo, porque no están los recursos, porque no están los medios, porque no están las poblaciones donde se hacen esos trabajos. No es tan fácil hacerlo. Pero tengan en cuenta que ese método científico, es el eje o es la matriz, por la que se trata de llegar a la verdad, y que nos va a dar camino a la respuesta futura, que nosotros vamos a tomar, tratando un paciente, por ejemplo. De algún modo, para que el trabajo llegue a estar publicado, como decía anteriormente, pasa por editoriales, se someten a procesos de revisión de pares, tratan de validar todos estos trabajos científicos, ¿qué es lo que validan? Bueno, validan esto, lo que hoy hablaba de que, por ejemplo, la SAP puede filtrar ciertos trabajos, es analizar la metodología, que en realidad no lo hace puntualmente la SAP, lo que interpreta la SAP, es que le llegan trabajos que fueron aprobados por comités de investigación, donde evalúan la metodología del trabajo, donde son aprobados, donde se interpreta que los resultados se acercan, o tienen una gran confianza, y a partir de ahí, aprueban ese trabajo. No quiere decir que dentro de cinco años, no cambie todo, de hecho, se ha publicado trabajos donde se han revertido, han tenido hasta que salir a pedir disculpas en algunas grandes revistas. Pero la realidad es que, primariamente, lo que se hace es analizar si el método fue correcto, si lo que se está tratando de acercar a la verdad está en las condiciones dadas. Y ustedes sabrán de antemano que esto es un modo general. Cuando hablo de general, lo quiero decir que es a través del método científico para todas las áreas de la ciencia. En el campo de salud, obviamente, que no escapa, y aparece el concepto, o llevamos al concepto, a lo que hoy queremos acercarles a ustedes, y presentárselo para quienes no lo conocen, y para entender un poquito de qué se trata, que es la medicina basada en la evidencia, y es de lo que les va a hablar hoy Ignacio. Así que, bueno, quería comentarles eso, aclarar un poquito algunas cuestiones. Después de la clase de Ignacio vamos a tener un lugar y tiempo para reflexionar, para sacarnos preguntas, pero tengan en cuenta que esto es la primera clase, todo lo que se fue viendo se va a aclarar, se va a fortalecer, van a existir herramientas de trabajo, donde lo que nosotros queremos es que todos podamos hablar el mismo idioma, y que cada vez que nos llega un artículo en la mano podemos interpretar. No es fácil, todos los que hace años, o un poquito de años, algunos más, otros menos, seguimos aprendiendo, y estamos todo el día aprendiendo, y hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos cuestan muchísimo, por ejemplo estadística, pero bueno, la idea es poder acercarles a ustedes unas herramientas inicialmente básicas, seguir profundizando, para que puedan ser, como les decía hoy, críticos, críticos, en lo que les llega a las manos, a lo que buscan ustedes, y que puedan decir, donde estoy buscando, es el lugar correcto, o es el más correcto de los lugares. ¿Sí? Yo no sé si alguien tiene algún comentario sobre lo que decía Fabri, quizás yo algo que quería sumar, es que en líneas generales, más allá de todo lo que comentó Fabri, es como que la sensación general de, cuando íbamos leyendo las respuestas, es de que, en su gran mayoría, todos se acercaron, de alguna forma, más o menos óptima, por todas estas matices que Fabri explica, de los diferentes tipos de fuentes, y quizás luego iremos ganando experiencia para apreciar la literatura de forma un poco más crítica, pero que todos tenían una intención de dirigirse a unas ciertas fuentes, que de algún modo, al menos eran más confiables que alguna respuesta, como decir, le pregunto a un compañero, o voy a buscar, no sé, un apunte de la facultad, cosas que a mí me pasaron en mi primer año de residencia, o acá cuando todos estábamos discutiendo, armando este programa, hablábamos de las dificultades que habíamos tenido en la formación, y acercarnos, y a cómo uno luego practica y se actualiza, y no fue el caso de la mayoría de las respuestas, digo, en líneas generales. Entonces, la idea ahora un poco era exponer un, no sé si, a ver si pueden ver mi pantalla, si alguien me confirma que está compartida mi pantalla, le agradezco. Sí, está compartida. Bien, gracias. La idea un poquito ahora era introducirnos en un concepto que a nosotros nos pareció importante, porque estaba obviamente íntimo, simplemente ligado a la investigación, y a la práctica también de formación de los residentes, y un poco se desprende de todo lo que acababa de sugerir recién también Fabri, obviamente es un proceso en el que uno se va construyendo, es decir, no es de un día para otro, pero uno va tomando práctica, que es el concepto de la medicina basada en la evidencia. Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué hacemos alusión cuando hablamos de medicina basada en evidencia? O sea, tenemos obviamente una definición estructurada, que es el uso consciente, explícito y juicioso, de la mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. Entonces hoy, por ejemplo, los problemas que les habíamos planteado, que recién repasó un poco Fabri, eran esos, eran problemas que quizás requerían que nosotros tomemos alguna decisión o inspiramos en alguna práctica, y el tema es cómo, o sea, hacemos esa práctica, en qué nos basamos para hacer, eso era un poco a lo que queríamos llegar a discutir. Entonces la idea de este concepto, de este paradigma, es que cuando vayamos nosotros como profesionales de la salud a tomar alguna medida, ya sea terapéutica, diagnóstica, pronóstica, o querer conocer algo sobre alguna situación, necesitamos estar un poco al tanto de cuál es la evidencia, pero no cualquier evidencia, evidencia científica, obtenida mediante, como decía Fabri, la receta, el método científico, que nos va a dar esa evidencia para nosotros poder tomar esas decisiones. Entonces, este concepto, lo que sugiere en parte, o este paradigma, aquellos que lo propusieron, a ser fines de los 80, a principios de los 90, lo que se basa principalmente es en tener un mayor protagonismo en la evidencia científica a la hora de tomar medidas, pero sin dejar de lado, por supuesto, la experiencia o las capacidades, el medio ambiente en el que se encuentra el profesional, y también, por supuesto, las valoraciones y preferencias del paciente, que también pueden llegar a condicionar cómo uno aplica o no esa evidencia. Quizás un conjunto de profesionales en distintos lugares está consciente de cuál es la evidencia científica sobre tal práctica, pero la aplica de diferente manera, quizás por situaciones contextuales, por el paciente, quizás nosotros aplicamos la misma evidencia de forma diferente si es que tenemos pacientes con distintas creencias, preferencias, situaciones, circunstancias. Entonces, lo que ellos proponen es una idea, un paradigma en el que estas tres cuestiones estén contempladas, pero principalmente volver a tomar un foco en esto de la evidencia científica. Entonces, ¿por qué es que necesitamos o se tuvo que plantear esto? La realidad es que quizás, hoy por hoy, quizás estos términos son muy comunes, quizás la mayoría de ustedes, por lo que vimos en las respuestas, muchos hablaban de PAP-MED, de términos MESH, de búsquedas con los criterios PICO, es decir, había un montón de cuestiones que parece que de alguna forma, mejor o peor, están familiarizadas. Ahora, esto no siempre fue así, y hasta hace muy poco no era así, entonces la idea es presentar cómo era el paradigma de la práctica, quizás en las ciencias de la salud o en las ciencias médicas, para practicar y llevar a cabo intervenciones principalmente, o como les digo, diagnósticos, pronósticos, la idea es que todo ese conocimiento no estaba basado en estudios y no se buscaba en buscadores por internet, sino es que ese conocimiento estaba mucho más basado en experiencias, era mucho más empírico en algún punto, se transmitía mucho de forma generacional también, o de pares en pares, entonces había como una gran confianza en aquel que había acumulado muchos años en la práctica, que tuviera mucha experiencia, había mucha también confianza en los estudios mecanísticos, es decir, en las ciencias más básicas que quizás, por supuesto, son útiles y nos orientan en ciertas cuestiones, pero que no siempre luego se trasladan a cuestiones clínicas, es decir, quizás se sabe algo sobre un compuesto, cómo se comporta, pero luego eso no se traduce exactamente a que en los pacientes va a generar el efecto que nosotros vimos in vitro, por ejemplo, o en un animal, entonces había un grado de avances de ciencias básicas y también de mucha confianza en lo que es la experiencia personal, o lo que serían las observaciones no sistemáticas, es decir, lo que cada uno va viendo que funciona o no funciona, pero la realidad es que ese no pareciera ser la forma más objetiva de obtener conocimiento, también lo que se creía es que la experiencia misma o el trabajo o la práctica cotidiana es suficiente para que yo logre saber cuáles son las mejores prácticas para elaborar guías o saber y juzgar si un método diagnóstico es útil, es suficientemente sensible o específico, es como que ese pareciera ser el paradigma en el que se movía la práctica médica previo a mitad del siglo XX, por ejemplo, ¿no? La idea es que este paradigma antiguo, algunos dividen etapas, como primero era obviamente previo a la Edad Media era mucho más mágico el pensamiento, luego fue un poco más empírico, pero no era aún así todavía, no tenía una carga científica la práctica clínica en sí. Entonces, como decíamos, este paradigma tenía muchísimo valor en la autoridad, es decir, quién sabía más era quizás esa persona en el servicio que tenía muchísima más edad, que quizás era la que viajaba al Congreso y luego tenía mucha más experiencia, entonces dependíamos mucho más de eso. No había tampoco muchísima comunicación, no existían tantos medios para distribuir la información, entonces dependíamos mucho más de eso y las prácticas y las experiencias propias pesaban mucho más en la práctica. Entonces estábamos, la realidad es que los revisionistas de estas situaciones lo que sugieren es que estábamos rodeados de un montón de prácticas, de métodos que en realidad no están fundados y que cuando fueron puestos a prueba realmente y objetivamente no pasaron los test de decir de efectividad o eficacia o de herramientas que sirvieran realmente. Entonces parece ser que valía la pena empezar a mirar qué es lo que hacemos como profesionales de la salud desde una perspectiva un poquito más científica. Entonces esto es lo que proponen la gente que promueve un poco más este movimiento, es decir, hemos mejorado de a poco y vamos mejorando, ahora está disponible esta información y tenemos que empezar a usarla para mejorar nuestra práctica. Entonces, ¿qué características fomenta que podamos empezar a utilizar mejor la evidencia en nuestra práctica médica? Primero es el movimiento del escepticismo científico, es decir, pensadores que fueron promoviendo que dejemos de practicar lo que el pope de tal área nos dice o confía y nos dice que es así, sino que empecemos a juzgar las prácticas y veamos lo que dicen los datos, veamos lo que dicen las investigaciones y si no hay investigaciones hay que realizarlas, pero no podemos confiar en nuestras observaciones poco sistemáticas, ¿no? Tenemos que confiar un poco más en un método que sea un poco más objetivo, ¿no? El método científico es el que mencionaba Fábio. Eso por un lado. Lo otro es la evolución tanto de los métodos de investigación, formas de medir, métodos estadísticos, la epidemiología clínica también que empieza a ofrecer datos sobre tasas de morbilidad, comparaciones, también muchos avances en estadística por parte de la epidemiología. También hay ciertos sujetos que han hecho muchos aportes, yo lo suelo mencionar, en algunos lados lo van a haber mencionado, que es Archibald Cochrane, que también hizo sus aportes para lo que luego fue el movimiento de medicina basada en evidencia, porque él también hizo su aporte a fines de los 60, 70, sobre el peso que habría que empezar a poner a los estudios de coorte y a los ensayos clínicos para probar las intervenciones, es decir, no confiar en que nosotros históricamente venimos tratando con tal medicamento, sino hay que realmente ponerlo a prueba a ver si funciona o no. Y la otra cuestión es este nuevo desarrollo que también mencionó el Fabri, de las revistas científicas, las publicaciones se han organizado muchísimo mejor los criterios editoriales, los criterios para cómo se deben citar, es decir, todo eso se ha organizado mucho más, entonces es mucho más ordenado el acceso a esa evidencia. Y por último, que lo más sobre todo es el internet, o sea, el internet ha facilitado que todos podamos acceder a esa evidencia científica, ¿no? Y también podríamos mencionar a Sci-Hub que nos permitió además acceder gratis a la mayoría de los artículos, que si no, hasta hace unos años teníamos un problema y teníamos que empezar a ver cuál de esos artículos disponibles eran gratis, si no teníamos que empezar a ver cómo los conseguíamos. Bueno, hoy por hoy hay ciertas herramientas que nos permiten acceder a casi todo. Entonces, con el internet y todos estos avances, lo que dicen los autores es, no se justifica tanto estar practicando en mis pacientes cosas que quizás no tienen suficiente evidencia científica o inclusive quizás están probadas que son nocivas, o quizás no estar dándole un tratamiento que está a mi alcance y no se lo estoy dando simplemente porque no estoy informado de que sería la mejor práctica. Entonces, hoy por hoy tenemos las herramientas para estar sobre el borde y la frontera de la práctica. Entonces, tenemos que tratar de llevarlo a cabo. Y eso es lo que promueve un poco este paradigma nuevo de medicina basada en evidencia. ¿A qué se refiere el nuevo paradigma? Entonces, es tener una observación sistemática de la práctica, es decir, dejar de confiar en esas observaciones personales que pueden estar completamente sesgadas por sesgos cognitivos propios, sesgos de ego, de lo que se nos ocurra, sino tratar de ver los datos y la evidencia. tratar de no valorizar tanto la autoridad y el que creemos que sabe un montón simplemente por el hecho de que tiene más años en la práctica, sino hay que animarse a contradecirlo si los datos no apoyan la sugerencia de alguien que se considera una autoridad sobre el tema. Y lo otro es que los profesionales pueden adquirir y nos podemos entrenar para poder buscar esta información, leerla, hacer un poco más crígidos, todas estas cosas que mencionaba Fabri, que no son de un día para otro, pero que podemos adquirir las habilidades para empezar a practicar mejor esa evidencia. Es decir, no debería ser exclusivo el uso de la evidencia científica. Entonces, lo que sugiere este nuevo paradigma es que los médicos tienen que poder plantear los problemas, buscar la evidencia que mejor se ajuste a su problema y tratar de ponerla en práctica. Y con eso, la idea es que estaríamos ofreciendo un mejor servicio como personal de salud que si utilizáramos prácticas antiguas que es de hacer todo el tiempo lo que nos parece y lo que nos da la impresión de que funciona. Que vendría a ser un poco en resumen cómo se venía practicando previamente. Obviamente, esta idea o esto que proponen los autores Wyatt Sacken, los que empujan este movimiento de que tratemos de practicar un poco más basados en evidencia, no vino obviamente sin críticas. Entonces, hay un artículo muy muy interesante, no sé si fue uno de los que pusimos como obligatorio o como optativa, pero que el título sugiere que es y que no es medicina basada en evidencia. Entonces, ellos hacen algunas aclaraciones para dejar en claro a qué se están refiriendo. Lo que queremos hacer es que cuando se tomen decisiones haya un uso consciente de qué es lo que estamos haciendo, que sea explícito, que podamos decir por qué hacemos lo que hacemos y juicioso, que haya una suerte de crítica o una suerte de criterio cuando vamos a utilizar la evidencia. Pero esto no deja de lado que tenemos que siempre tener en cuenta nuestras condiciones, nuestra experiencia propia, en qué nos sentimos más cómodos haciendo, nosotros realmente conocemos el contexto en el que practicamos y siempre también tener en cuenta las condiciones del paciente, también la práctica conjunta y las decisiones conjuntas que deberíamos estar tomando con el paciente. Tratar de comunicarle de alguna forma cuáles serían los caminos que podríamos tomar con el paciente y que el paciente también participe en sus decisiones, no es una cuestión unilateral, siempre las prácticas. Entonces la idea es conjugar todo esto, pero es simplemente volver a poner en énfasis la evidencia científica, que es lo que se notaba que a veces hacía falta. Ahora, no es una bajada de línea, no es homogeneizar la práctica, como algunos sugieren, dicen, lo que quieren hacer es que si hay evidencia o sale un estudio muy fuerte sobre algo, todos estemos haciendo lo mismo, porque como les dije, implicaría que todos estemos en la misma condiciones, que todos los pacientes sugieran lo mismo o estén de acuerdo en hacer lo mismo, sino es poder armonizar un poco y poder enfoco, simplemente esto, tener en cuenta que deberíamos estar prestandole atención a que es la mejor evidencia para el problema que se nos sugiere. Pero no es una receta simple para todas las prácticas que queramos hacer con nuestros pacientes, algunos también lo acusaron de que es una forma de recortar gastos, porque quizás lo que están queriendo hacer es decir, ah, como no hay evidencia para un montón de cosas, dejemos de financiar, dejemos de tener disponibilidad de estos medicamentos, de comprar estos artefactos para hacer diagnósticos, y en realidad lo que ellos sugieren es, no hay que dejar de hacerlo si tiene alguna utilidad, pero lo que sí hay que fijarse qué tan buenos son, hay que probarlos, es decir, hay que demostrar, si no, también podemos estar dañando si practicamos cosas que no tienen efecto, o que no conocemos sus posibles perjuicios, ¿no? Entonces, no vale la pena no dejar de atender esta cuestión de tener en cuenta la evidencia siempre para todo lo que haga. Entonces, algunos autores también han dicho, bueno, ¿cómo lo pondríamos en práctica? En este artículo que yo les menciono, hacen un ejemplo con un residente de cómo debería más o menos practicarlo, hoy es un poco más complejo porque esto ha avanzado muchísimo, la información publicada es bastante más engorrosa de transitar porque es demasiada ya, pero entonces, algunos resumen como que el proceso para intentar hacer una práctica basada en evidencia sería algo así como tratar de plantear cuál es el problema que tengo enfrente o cuál es la pregunta que me estoy haciendo para lo que necesito consultar, tratar de buscar información, como decía hoy Fabri, que ahí ya empieza a haber una cuestión sobre dónde busco, cómo busco, qué lugares parecen ser más confiables o no, que parece que en líneas generales hay como una idea acertada sobre esa cuestión, luego valorar la información, eso lamentablemente requiere de algunas habilidades que tenemos que ir adquiriendo y con suerte a lo largo de estos encuentros vamos a ir adquiriendo algunos de los criterios que tenemos que tener para juzgar más o menos esa evidencia, luego ver cómo eso se aplica a mi paciente, es decir, si estoy leyendo el único trial que se hizo sobre un tipo de terapia y se hizo en adultos en Japón, quizás por más que sea la única evidencia que hay no se aplica mucho al paciente que yo tengo ahora en el Ludovica, entonces también tengo que empezar a juzgar eso a ver si aplicar eso sería la mejor práctica o sería la mejor evidencia, quizás hay otros estudios de menos calidad, quizás observacionales, pero en poblaciones pediátricas, entonces me sirven mucho más por esto. Y finalmente una vez que he planteado mi pregunta, he hecho la búsqueda, la he más o menos valorado, es tomar acción y practicar, eso sería un poco la suerte del proceso, es en parte lo que muchos han expresado a simple vista en estos trabajos, no escapa tanto, sino que quizás tenemos que ver o hay que adquirir herramientas para otras cuestiones como esto de refinar la búsqueda, que lo vamos a ver más adelante, cómo valorar un poco mejor esa evidencia, qué críticas podemos hacer sobre ese artículo donde se publicó esa investigación, todo eso lo vamos quizás a ir incorporando en los próximos encuentros. Finalmente, algo que vale mencionar, o sea, que es quizás una de las cosas que nos dejó la propuesta esta del paradigma de la medicina basada en la evidencia, es un poco ordenar también cuando vamos surfeando por todo lo que es los distintos artículos que se van publicando, la realidad es que los que hacen el recuento hoy hablan de que, o sea, por día se publican miles de artículos, inclusive revisiones, metanálisis, por día, estar al tanto de toda la literatura científica es imposible, quizás es un poco más ordenado si uno intenta centrarse en el área por lo menos de interés, tratar de definirla y tratar de centrarse en eso, pasa que cuando uno quizás es reciente pediatría, el área es amplia, es toda la pediatría que quizás le está interesando en ese momento, y lo otro es que hay muchos estudios, y la medicina basada en evidencia a veces no hay que confundirla con medicina basada en papers, es decir, no cualquier paper me sirve para justificar cualquier práctica, y entonces ingresa esto de poder categorizarlo, ver si realmente es una buena forma de responder esa pregunta o no, si realmente el estudio es bueno o no, entonces hay veces que en algún debate, en alguna discusión se arrojan citas y se arrojan papers y quizás no son buenos, entonces una forma de sortear eso fue tratar de clasificar un poco para ordenar la discusión en qué orden podemos decir que hay mejor o peor evidencia para resolver al menos prácticas médicas, entonces lo que se sugirió es que quizás los ensayos clínicos nos proveerían de mejor evidencia sobre la efectividad de un tratamiento, luego de eso vendrían quizás los estudios observacionales de cohortes, quizás luego podríamos hablar de los casos y controles y finalmente las series de casos o las opiniones de expertos están, figuran, pueden formar parte de una recomendación, pero fíjense que la pirámide esa que figura ahí es el último o el escalón base de niveles de evidencia, o sea una opinión de expertos puede tenerse en consideración, pero hay que entenderlo que no tiene tanto valor y que si un día un ensayo clínico bien hecho lo contradice a la opinión de expertos por supuesto va a tener mucho más peso la evidencia científica que nos da un buen ensayo clínico que la opinión de algunos expertos y esa era esa ruptura de paradigma que planteaban al principio Wyatt y Sackle ahora también es, como yo digo es difícil porque estamos teniendo mucha información últimamente entonces también empezaron a surgir estos métodos de resumen de información entonces aparecen las revisiones sistemáticas y los metanálisis y también las guías clínicas cerca de los 90 también el Instituto de Medicina de Estados Unidos empieza a promover mucho este uso de las guías clínicas que algunos ya sugieren también ahí en los trabajos la idea de esto es que un conjunto de expertos que quizás también tiene un poco más de experiencia y de capacidades para juzgar todo esto como decía el Fabio de dónde buscar qué juicio hacer sobre esa información nos logra resumir un poco esa evidencia y la hace un poco más digerible y más accesible entonces también para eso surgieron clasificaciones de evidencias y clasificaciones de recomendaciones que nos sugieren de alguna forma qué tan fuerte es la evidencia para esa recomendación que hace la guía entonces vamos a ver que así como hay evidencia que se juzga mejor o peor como de forma estratificada luego se hace una recomendación y luego nos sugieren si esa recomendación es muy fuerte o no tan fuerte de acuerdo a la evidencia en la que está basada y esto la realidad es que para la práctica nos ayuda un montón nos facilita un poco nos acorta un poco los procesos entonces si estamos siguiendo las prácticas basadas en guías que sean relativamente nuevas o me pongo a lo sumo a buscar qué nueva información se ha publicado desde que fue publicada una guía quizás estoy bastante sobre el horizonte de lo que es la evidencia y no estoy tan lejos de estar brindándole un buen servicio a mi paciente esa es un poco la idea entonces la idea o el concepto final es poder practicar teniendo en consideración que mi guía debería ser la evidencia científica y no la práctica histórica que hay en el servicio o lo que sugiere alguien que yo considero que sabe mucho sino tratar de mirar un poco más los datos y lo que está publicado eso es un poco en líneas generales la idea ahora un poco y esto está abierto a opiniones de todo tipo mi intención o sea de presentar esto no es solo que conozcan la idea o que es el concepto este de práctica basada en evidencia sino que ya que pusimos un foco muy importante en la evidencia científica que pensemos cuál es el origen de esa evidencia porque hoy Fabio habló de que vamos a ir y vamos a buscar paper que están publicados en revistas científicas generalmente o quizás sociedades científicas que bueno quizás tienen sus propios portales para publicar pero estamos buscando esa información y el tema es de dónde sale esa evidencia y esa evidencia sale de la investigación ¿no? o sea hay alguien que investiga para poder producir ese conocimiento que luego se resume al sumo en esta guía clínica que después debemos para practicar con nuestros pacientes pero entonces si nosotros estamos poniendo un peso importante en la evidencia cuando practicamos tenemos que reconocer y valorar el peso entonces que tiene la investigación que es la que produce esa evidencia ¿no? yo espero que por lo menos esa idea o sea o esa idea de valorar la investigación como la fuente de esa evidencia o sea llegue y entonces finalmente es quién investiga o qué rol podemos cumplir nosotros como residentes en cualquiera de estas cuestiones ya sea haciendo una práctica más basada en evidencia pero también investigando o sea que nos pongamos a pensar si nosotros podemos cumplir algún rol en todo ese proceso ¿no? la idea era pensar un poquito ahora si alguien tiene ganas de opinar o de suscribir lo que sea o de hacer una pregunta también pensar en eso desde la residencia ¿qué rol cumplimos nosotros en todo este proceso? ¿me dejo mi pantalla? bien escucho comentarios no sean tímidos hay alguien que yo leyendo las encuestas de la primera la encuesta que realizamos al principio o algunos que sugieren haber participado en investigaciones o haber tenido alguna experiencia previa yo no sé si están justo presentes ahora pero me hubiera gustado saber si brevemente podían comentar también esa experiencia por ejemplo para ver cómo había sido y qué rol habrían cumplido y más algunos si lo ha hecho desde una posición de residente ¿no? ahí Jessy Ramos levantó la manito no sé si querías hablar Jessy o se te pasó ¿querés comentar algo? no fue sin querer la verdad se me activó el micrófono y no sé cómo desactivarlo yo no quiero caer en la en la autorreferencia pero quizás también como una un pequeño relato la idea esta que a veces se plantea o inclusive hay algunos investigadores que han investigado sobre el rol de la residencia y la investigación y sugieren que quizás es algo que ven lejos o que no tienen tiempo o que es complicado como decía Faria algunas barreras como también la estadística que a veces puede parecer difícil sin embargo no es imposible de hecho no debería ser difícil más considerando que deberían tener espacios que se deberían respetar en formación y yo cuando hice mi primera residencia mi residencia básica no sé por qué pero teníamos como el foco de que una actividad teníamos que hacer en investigación de alguna forma se nos había prendido esa lamparita e intentamos con mi grupo también sin ningún tipo de guía nada porque además era una residencia nueva venían tres años no teníamos instructor no teníamos nada pero sabíamos que queríamos hacer algo de investigación y terminamos empezando planteando preguntas planteando problemas buscamos alguna que otra guía y terminamos realizando desde la residencia y de nuestro tiempo y con los datos que nosotros recolectamos en nuestra práctica diaria varias investigaciones que de hecho fuimos premiados en todo tipo de congresos ganamos los premios de las jornadas del hospital o sea planteamos problemas que nosotros teníamos en nuestra práctica diaria hicimos investigaciones que no eran hipercomplejas desde lo metodológico pero logramos proveer evidencias que inclusive modificaron mucho la práctica en nuestro hospital por ejemplo la primera fue una evaluación del estado nutricional de los pacientes que se iban a someter a cirugía no estaba evaluado había información de afuera nosotros le demostramos al equipo de cirugía que muchos de sus pacientes entran muy desnutridos a la cirugía lo cual implica un muy mal pronóstico luego hicimos un trabajo que nos trajo problemas y al mismo tiempo un montón de premios que hicimos los cálculos de cuáles eran los requerimientos de los pacientes los requerimientos nutricionales de los pacientes sometidos a nutrición artificial que le estaban prescribiendo los médicos y que finalmente estaban administrando los enfermeros mostramos las brechas que existían y alguna gente se ofendió pero la realidad es que demostramos que había una brecha muy grande entre esas cuestiones y a partir de eso docencia promovió una capacitación en eso y hoy por hoy es una práctica completamente diferente ese trabajo sí dio muchas vueltas y fue un trabajo muy simple que hicimos nosotros planteando problemas diarios de nuestra práctica entonces la idea es que nosotros como residentes o ustedes ahora como en la presidencia de pediatría van a ver un montón de situaciones que todavía no hay mucha evidencia pero ahí sí pueden ser problemas que sean disparadores para investigaciones también y que quizás ustedes cuentan ahí con suficientes datos con suficientes herramientas para poder llevar a cabo esas investigaciones y es una experiencia que les deja muchos aprendizajes también para que ustedes puedan valorar o sea hacer una mejor práctica basada en el dientes la idea también de este proyecto que estamos haciendo es que cuenten también y tengan apoyo que es quizás lo que les faltó a muchos de nosotros cuando empezamos y queríamos hacer no sabíamos a dónde recurrir o quién nos podía dar una mano y también la idea un poco del curso este es esa que ahora sepan que cuentan con más apoyo pero que sepan también que ustedes como residentes deberían estar un poco preocupados por generar alguna suerte de producción científica o al menos tener alguna o desarrollar más alguna de estas capacidades si no es que estamos practicando si no estamos al tanto de la evidencia no producimos evidencia una de las cuestiones por la que esto por ahí ya también lo habíamos hablado en la clase anterior pero que viene a colación con esta clase es esa pirámide que mostraba recién Ignacio la cual para nosotros es la pirámide de la búsqueda de trabajos de la cual nos basamos en el día a día todos los los que hacemos asistencialismo estamos haciendo medicina basada en el asistencialismo es la medicina que por la mayoría de nuestras experiencias los más grandes nuestros jefes o los médicos de plantas más viejos hacen desde su experiencia y nosotros incorporamos posterior a eso viene la etapa nuestra de la residencia de más viejitos de volvernos un poco más rebelde y apoyarnos en lo que dice la literatura y hasta armar debates en cuanto a las a las discusiones e ir un poco en contra de lo que se hacía hace 10 años atrás 15 años atrás o quizás ir por el mismo camino porque nada cambió entonces esta pirámide que hoy mostraba Ignacio es una pirámide que para mí es relevante que sobre todo los que no lo sabían la sepan la conozcan porque son los puntos de búsqueda de información que lo que está arriba no es que necesariamente contra contraindica lo que está abajo de hecho lo que está arriba muchas veces es criticado y un ensayo clínico es mucho mejor por el método que se utiliza que el metanálisis no estamos diciendo que por ejemplo un metanálisis sea lo mejor pero se supone que en igualdad de condiciones o hecho correctamente un metanálisis debería ser mucho más efectivo o acercarse a la verdad que un ensayo clínico porque un metanálisis junta todas las informaciones similares por ejemplo de varios ensayos clínicos similares lo que quiero decir con esto es que ustedes ahora en la residencia están en la etapa de producir las bases de esa pirámide porque ustedes van a encontrar casos clínicos que van a sumar a los casos de observación y que un caso clínico en muchos casos como a mí me pasó es ninguneado por los que hacen ya tienen bases de datos o hacen ensayos o hacen investigaciones las observaciones clínicas empujan al número de casos en aumento y una base estadística que hoy por hoy nosotros no tenemos en el hospital con el correr del tiempo ustedes se les va a pedir o se les va a pedir o ustedes mismos van a tener esa curiosidad de hacer un caso clínico o de hacer trabajo científico y se van a dar cuenta de las falencias que van a tener en lo que es investigación falencia en bases de datos falencia en no saber dónde están o dónde buscar cierta información o ciertas herramientas por eso nos parece importante que la medicina basada en evidencia más allá de lo que es la teoría también les marque la estructura por la que ustedes van a empezar y por las bases que ustedes van a tener y esto viene también de la mano a las preguntas que se le hizo esos dos casos clínicos son muy sencillos pero tienen muchísima mochila de información para la cual nosotros vamos a trabajar porque por un lado vemos a dónde ustedes van a buscar por otro lado vamos a ver a futuro qué es lo que van a buscar qué es lo que buscarían y qué preguntas se van a hacer porque no solamente y hay algunos que lo han respondido bien responder bien es discutible pero lo lo han planteado que hablan de lo que es la pico en la búsqueda bibliográfica o como herramienta de búsqueda de información esas personas que respondieron a través de la búsqueda bibliográfica a través de la pico van un poquito más allá y es lo que vamos a ver a futuro entonces la medicina basada en la evidencia te muestra en lo que actualmente nosotros estamos se está trabajando donde estamos parados y lo que ustedes es la realidad de ustedes por eso me pareció muy me parece importante que sepan eso y a la hora de que ustedes vayan a buscar un caso clínico que vayan a buscar una respuesta o un resultado vayan y busquen sobre la mejor calidad de evidencia que sepan cómo lo miden que sepan cómo lo han calificado quienes se encargan de eso porque para nosotros y para ustedes va a ser importante porque puede pasar y eso también lo hemos discutido cuando la abramos el curso es que probablemente más de la mitad de ustedes no les interese mucho investigación de hecho más de uno dice que los que hacen investigación médicos que hacen investigación son bichos raros la realidad es que no pasa por hacer investigación pasan porque el día de mañana cuando ustedes algunos se vuelvan a sus provincias o a sus ciudades vayan a tener que decidir el tratamiento porque van a ser los únicos médicos que van a estar entonces ustedes van a tener que estar al día con esos tratamientos y van a tener que saber interpretar por eso nosotros la medicina basada de evidencia no te dice cómo hacer un estudio clínico sino que te dice cuáles son importantes y cuáles son confiables por eso para nosotros es importante que ustedes sepan interpretar un artículo más que hacerlo inicialmente nos gustaría que hagan artículos porque desde la práctica también se llega a la información de decir esto lo tendría que haber mirado acá me equivoqué o sea que la práctica también hace de ese modo una mejoría en la evaluación en el trabajo científico pero para nosotros lo más importante es que ustedes sepan interpretar la información para que el tratamiento médico que ustedes le apliquen el día de mañana a un paciente se acerque a la verdad y hagan las cosas correctamente los artículos que hemos subido en lo que es la calidad de bibliografía obligatoria y optativa habla un poco de esto habla un poco de las clasificaciones y cómo se clasifican y cómo se han organizado así que yo entiendo que por ahí es muy tedioso o es muy largo pero bueno los invitamos a leer para que ustedes también aprendan un poquito más de esto y bueno que ojalá que les sirva yo no sé si alguno de los tutores tiene alguna observación acerca de lo que ha leído o algún comentario le cedo la palabra si es así o alguno de los alumnos de los chicos que quieran opinar y que nos ponen en el que en el que se Hola chicos, habla Verónica, ¿cómo les va? Fabri y Nacho, no sé si vieron que alguno de los chicos contestaron no solo de dónde obtener la información, sino como si hubieran hecho la tarea. De hecho la hicieron, buscaron como artículos, algunos pusieron las páginas y otros ya contestaron los casos clínicos. Sí, había visto, algunos hicieron una búsqueda bibliográfica con palabras claves, con términos Mesh, fueron a la búsqueda a través de Padme. Así que, esos ya fueron un poquito más allá y es lo que la semana o la próxima clase va a hablar Guille para los que no saben, o no son tan duchos, o no somos tan duchos en la búsqueda bibliográfica. Por eso hablaba, hoy mencionaba de la dificultad de un trabajo clínico bastante sencillo, pero que trae dentro bastantes situaciones de complejidad. La primera es dónde buscaban, dónde buscaron, muchos respondieron, es lo que hablábamos hoy, y otros ya fueron un poquito más allá y buscaron términos Mesh puntualmente. Así que, con esta búsqueda, es un punto de partida para lo que va a venir para la próxima clase, que va a ser esta búsqueda bibliográfica con Guillermina. Que el taller de búsqueda bibliográfica era algo que siempre se daba todos los años. Así que, bueno, con eso ya hay unos chicos que se han adelantado un poquito más. Hay que ver, y lo vamos a ver cuando a los chicos se les pida, si coinciden la cantidad de búsquedas que hubo. La idea es que todos con las mismas palabras terminen encontrando la misma cantidad de artículos. En ese sentido, era ciertamente sencillo. Pero bueno, puede ser que cuando se va complejizando la situación, la búsqueda va siendo mucho más escueta, mucho más pequeña, mucho más puntual, y ahí disminuyen los casos. Pero sí, algunos fueron un poquito más allá, así que sí, lo estuvimos observando y estuvo muy bien. Y por lo menos a mí me fue gratificante leerlos en ese sentido. No, yo quería hacer algún comentario también. Es que los veo a todos los recicalladitos. O sea, la idea es que todos se animen a... Que traten de sacarse las dudas ahora que los tienen a Ignacio y a Fabricio, que digamos que se pusieron al hombro esta clase, que lo aprovechen. Y la idea también es que uno hace la medicina basada en la evidencia a medida que se le va presentando, es como que lo vas haciendo a medida que te surge un problema o surge alguna pregunta de difícil respuesta. Hay para temas que la búsqueda es mucho más sencilla. Yo creo que de los dos casos clínicos, no soy pediatra, así que me voy a tocar un poquito de oído, pero creo que son muy diferentes los dos casos. Y por ahí estaría bueno que comenten cuáles son las diferencias. Porque en el primer caso, el caso del repelente, y el segundo sí ya era una... A mí me parece que los que respondieron que iban a ir a una guía a buscar la guía de la SAP, a ver qué recomendaba, es como que sortearon un montón de... Digamos que fueron a... Como dentro de la pirámide, bueno, fueron a buscar una guía clínica, que es mucho más... O sea, es más directo. Entonces, de alguna manera sorteaban todo eso de ir en las distintas etapas. Que era lo que vos comentaste, Ignacio, un poco de qué te da más evidencia y qué no. Y bueno, por otro lado, hay que creerle a la Sociedad Argentina de Pediatría, uno tiene que estar convencido que son los que saben más de pediatría. Pero el segundo caso, o sea, estaría bueno también que se comente, porque ahí creo que es diferente la situación. No sé los pediatras que hicieron los casos, si está Luz o está Miguel, cómo lo pensaron. Y estaría bueno por ahí discutir ahora, y bueno, si los chicos tienen preguntas, que las hagan ahora, porque me parece que están todos callados, están todos inhibidos, y bueno, la idea es que en este taller se vaya interactuando. Así que los estimula a que pregunten, que aprovechen. Bueno, eso nada más. No sé qué opinan ustedes, pero para mí los dos casos, o sea, el tipo de información donde van a ir a buscar es diferente, en el primer caso que en el segundo. Claro, sí, la idea era justamente eso, cuando desarrollamos los casos, hacer un caso con información que uno podría buscar en una guía, en una página de una sociedad, o incluso en recomendaciones ministeriales, de algo tan amplio y frecuente en nuestro medio, como la utilización del repelente, que en cualquier recomendación de puericultura uno lo puede encontrar, y ahí uno también encontraría la evidencia sobre eso. De hecho, si fácilmente googleás, te aparece la SAP, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, el CDC, un montón de lugares de renombre, y en el que uno esperaría encontrar guías de práctica clínica de calidad, con recomendaciones amplias y en general bastante parecidas. Y la otra situación clínica, es una situación clínica bastante menos frecuente, y sobre la cual en pediatría, en esos casos, no hay algo tan protocolizado. Entonces, estando en una sala de terapia intermedia, donde probablemente estaría ese paciente, en esa situación, uno debería ir a buscar múltiples artículos publicados, probablemente muchos observacionales, tal vez algunos de casos y controles, no creo que haya algo de mayor calidad de evidencia, algunas guías basadas en opinión de expertos, y tener una discusión un poco más profunda, pero el abanico y la búsqueda debería ser mucho más específica y profunda. Entonces, justamente la idea era motivar eso. No sé qué les pareció a los chicos cuando respondieron. Sí, inclusive muchos, por ejemplo, para la primera, directamente decían, le voy a preguntar al servicio de tóxicos, o sea, de una ya iban como al experto, a la especialidad. Sabía que Fabricio estaba en la clase. Sí, por eso te decía, que me pusieron a mí a buscar los artículos. Así que tenía que ir yo a hacer la búsqueda. Pero bueno, también en parte es esto de la charla, fíjate que lo que mencionábamos es que a veces la opinión de experto termina quedando en último lugar. No sacándole el lugar al experto de cada área, porque la experiencia es lo que también te puede marcar en la cancha, en situaciones donde los libros, o donde los pacientes no leen los libros. Otro punto, también hablando de libros, es que muchos marcaron los libros de tapadura. Que eso es una situación que arrastramos de la facultad, que nos formamos con libros de tapadura, y que a medida que van pasando los años, ya vamos perdiendo eso. Sí, a medida en la residencia. De todas maneras, todos, por lo menos en toxicología, habrá que ver en otras áreas, tenemos alguna Biblia particular de tapadura, y que siempre vamos. Sí, acá mencionaron en Nelson muchos. Pero hay veces que los trabajos se vuelven, o los casos se vuelven muy complicados, y que los libros tan estructurados, ellos no van escapando de esa situación. Y ahí es donde tenemos que aprender a buscar, a especificar la pregunta, y a ver si hay otras personas que les sucedió lo mismo. Por eso el segundo caso traía y arrastraba una complejidad mayor que el primero, en ese sentido. Porque era un caso con múltiples variables, que eran las variables que después se iban agregando, o las intervenciones que se iban agregando al caso, del paciente y los conflictos. Por eso era lo que estabas diciendo vos recién ahí, que el caso era un poco más discutible el segundo, por la búsqueda, por la profundidad, por la complejidad, por las múltiples variables que traía. Que esa era la idea del caso. De todas maneras, es entendible que ahora los chicos no hablen mucho, no van a hablar. Yo creo que con el correr de las clases van a terminar hablando, porque van a empezar a tener otras dudas. dudas de sus trabajos, dudas de sus situaciones, y ahí sí van a hablar un poco más. Pero bueno, es entendible. Yo, antes de que nos vayamos, o que decidamos cerrarme, me gustaría mencionar dos o tres cuestiones que me parecen muy cotidianas, que nos ponen un poco en este juego de tener que a veces pensar en la evidencia científica, en nuestras prácticas. Una es, bueno, actualmente la pandemia es relativamente, o sea, es todo en el día a día, y muchas veces puede pasar que alguien nos consulte algo, y todo el día vemos cómo surge la evidencia nueva, cómo se van a, surgen los planteos que hay que resolver, cómo surgen, o sea, cómo van publicándose las investigaciones que resuelven esos problemas, y es un ejemplo muy práctico para ver cómo se va resolviendo y cómo vamos obteniendo, cómo hay ausencias de evidencia, cómo hay preguntas que todavía no tienen respuesta, y cómo van, o sea, surgiendo. Eso lo hemos podido ver todos, por ejemplo, ahora con las vacunas, vamos viendo todo el tiempo cómo van surgiendo nuevos estudios, cómo se va demostrando la eficacia, luego veremos cómo se muestra la efectividad, cómo va a surgir luego la farmacovigilancia, o sea, lo que sea, pero lo estamos viendo en vivo y en directo un tema tan importante cómo se está generando. Y lo otro es algo que creo que uno por lo menos está muy vinculado a la pediatría, que es el, yo lo discutía mucho con mis compañeros en la residencia de investigación, que es el movimiento antivacunas, ¿no? Entonces esto es un conjunto de sujetos que está empujando una idea, o sea, que es médica, en realidad, que surge a partir de una publicación, que luego obviamente fue retractada, porque la idea era, y el artículo estaba, o sea, tenía datos falsos, llegaba a conclusiones falsas, esto cuando estaba también no tan organizado el sistema de publicaciones, y hoy por hoy todavía hay gente que viene a discutir esta idea, y que después llega a consultar a ustedes esto, y ustedes tienen que estar, o sea, seguros de cuál es la evidencia científica para poder refutar la idea de por qué no le va a generar autismo a un niño cumplir con el calendario de vacunas, que puede ser hoy por hoy aparentemente una consulta de un padre. Y lo otro que me pareció más, que me da un poco más de gracia este último tiempo, en los medios había una discusión sobre una sustancia, no sé si escucharon, bueno, hubo un caso de un médico hace muy poquito, que está ahora medio complicado, por haberlo administrado, dióxido de cloro, ¿no? esta sustancia que te surgió ahí un debate, y por supuesto yo tuve algún debate con algún sujeto sobre, me decían, me estás diciendo que esto resuelve un montón de problemas y que te va a prevenir de contagiarte de COVID, entonces yo no sé otra cosa de solicitar la evidencia, y me pasaban un link a PAMED sobre que la sustancia era efectiva potabilizando el agua, por ejemplo, o descontaminando el agua, entonces yo decía, eso no es buena evidencia de que eso te va a prevenir el COVID o que va a ser algo con el COVID, no sabemos si es seguro en humanos, en qué cantidad, en qué dosis, y me pasaban un paper sobre qué era seguro porque se lo habían administrado en el ojo de un conejo, cosas súper extrañas, entonces, por eso, hay que entender que hay que saber y hay que estar un poco al tanto de la evidencia, que tiene usos y malos usos, hay que saber distinguirla, y estas son cosas que son súper cotidianas por hoy, más con el tema en mi área y en la alimentación es de terror ese tema, y entonces, por eso estamos también obligados a estar un poco al tanto de la evidencia, y también ver, para mí es importante este tema de, por ejemplo, de las vacunas, porque lo que se tuvo que salir a hacer en muchos casos fue salir a investigar y demostrar que las vacunas no generaban ninguno de estos daños que se proponían, entonces, quizás ustedes también van a encontrar ciertas dudas o ciertas cuestiones que ustedes pueden llegar a demostrar qué es lo que sucede o generar esa evidencia, pero para mí esos temas hoy por hoy son ejemplos de cómo tenemos que estar al tanto de la evidencia científica para hacer una buena práctica y cómo no podemos confiar en el conocimiento folclórico o en lo que nos parece, porque si no, hay gente y de hecho aparentemente ha habido profesionales de la salud prescribiendo dióxido de cloro a pacientes, así que bueno, ese es el panorama en el que estamos y la idea es cambiar un paradigma un poco más orientado en la evidencia y nuestro deseo con ustedes es que ustedes sean protagonistas también a veces en poder producir o contribuir a la producción de la evidencia. Así que yo no tengo más para aportar hoy, no sé si alguien tiene algo para decir. Bueno, si les parece podemos ir están conmigo y Gracias.